La televisión no dio nada por los artistas. Entonces él, el que no es de la televisión, que no es nada, solamente que valora el trabajo del artista. Y cuando hay alguna celebración, nadie tiene nada. Entonces él agarra, le pide a mi canal allá de Ciudad del Este y muestra lo que quiere. Esa es su función. Y dice, ya que los canales no hacen, dice, vamos a tener que hacer nosotros. ¿Ah, pero? Eso es lo que dice él. ¿A qué no hay nadie? Ese fue Mauricio, la música, el músico, está para... Me contratan yo para actuar con mi cantor de jaje. Y alguna cosa a mí me llamó a dibujar más. ¿Qué? Me llamó a dibujar más. Para hacer un poco de barullo, no. Estaba ya sufriendo la santo cabeza. ¿Qué pasa vos? Este es el lado. Ese es el lado, ¿verdad? Este es el cubo. Este es el del lado, ¿eh? Sí. Bueno. Vamos a ver. Tomamos con la jaca. Me parece que voy a estar mejor en este lado. ¿Y te la gente que fue la misión de la espacita de acá? Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le decía a Mauricio, yo por esta cosa que me quiero dejar delante, no me irrespeto, carajo, como hubo castañas de erubaro y de guaguaguá, a ver. ¿Está bien? Pero bueno, lo que queda es... ¿Y muero con la luz? Sí, está todo ok. Lo que queda es el trabajo que hicieron y eso nadie va a poder borrar. Todo el trabajo de José Magno Soler, el trabajo del conjunto Perú Limán, el trabajo hizo con César Medina, su conjunto, su orquesta. Las cosas que se hizo ya quedan para la historia. Así mismo. A través del tiempo, como me ha hecho, es que se ve bien. Porque... No está bien. Yo le dije a Por, a Ra, a Ra, a Ra, a Ra, a Ra, a Ra. Yo andé y fue ahí. Y me decía, yo me he conseguido darles a... Y fue que estaba levantada. Andé, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me he ofrecido. ¿Y cuántos años hace que estás en la música? Y ponerle 54, vaya. A los 16 años, entonces, jodiendo ya con esta sonora para comenzar, entonces, ya los 20, en serio, ya estuve con César, con Aniceto en su orquesta. ¿Por qué? ¿Por qué cuando? ¿Por qué cuando? Eso no me veía nunca. Yo no he estado en Radio Nacional. ¿Acaso, con? ¿Vos no estabas todavía en el 59? No, no. Yo comencé en la radio en el año 72, comencé a practicar, estuve un año haciendo pasantía, y en el 73 recién fui nombrada. ¿En el 59 yo comencé? No, porque en el 59 yo todavía no terminé la primaria, la secundaria. ¿Puede? Yo soy del 44. ¿Puede? 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 Che, avisarnos si ya está grabando. Sí, vamos a empezar. Bueno, bien, avisarnos nomás después. Bueno, y aquí estamos en la casa de José Magno Soler, este gran artista paraguayo, cantante, intérprete y creador de muchas canciones. Y venimos aquí a su casa para compartir con él sus experiencias, para que él nos cuente lo que significa para él la música, el arte, y esa larga trayectoria que tiene al lado de grandes maestros, quienes guiaron su andar y su camino, y tal vez realmente lo grande y de sacar todo lo que él tenía dentro como gran artista. ¿Qué tal José Magno Soler? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la visita que me están haciendo. Y agradezco muy especialmente a las personas que se movilizaron de Ciudad del Este para esta entrevista, que por más que sea una vocación de él, de recopilar estas cosas, llevar, difundir, en fin, es un sacrificio. Y muchas gracias por llegar a mi casa y estudiar tu gratisima sobra. Bueno, José Magno Soler, este siempre es por el principio, con quienes iniciaste esta carrera del arte. ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? Bueno, en la música folclórica se comienza siempre, increíblemente, no se comienza, digo yo, estudiando ni en la universidad, sino se comienza como esos yuyos crecen bajo los cocoteros. Y luego, improvisadamente, se comienza, tocando la guitarra, cantando algunas canciones del momento, haciéndose de nata, en fin. Yo comencé así, vine de mi pueblo, de Villa de San Pedro, en el año 53. Y en el Colegio Militar hice mi primer trabajo. Y ahí aprendí a tocar guitarra en la banda de músico. En fin, andando así, después me conocí con Domingo Leguizamón, un director de la banda del Colegio Militar. Y después llegué, andando ya, levantando un poco más cabeza, me encontré con César Medina, con el maestro César Medina. Y increíblemente, con César Medina me encontré de la manera más sencilla, digo yo, porque yo fui a un cumpleaños de una criatura y estaba un señor de traje sentado, así en la esquina, un señor serio, así, y yo estaba cantando ya. Era Apurajil Ibatera, y había así, era Apurajil Ibatera, tenía mucho material y era joven, podía cantar. Y él me estaba mirando, así. Y había así que yo estaba cantando una canción de él, Mita Cuiñami. Apurajil Ibatera, y yo estaba cantando. Y me dijo, ¿sabes mijo? Usted sí quiere cantar. Yo le facilito guiarle, quiero que vaya en casa si le gusta aprender algo, y yo le voy a enseñar cómo tiene que tomar usted el tono, la nota de las canciones, para que no le resulte alta, y le pregunté el nombre y me dijo, oye, yo soy el autor de la canción que usted estaba cantando, yo soy el maestro César Medina, yo soy el maestro César Medina, no, nada, está bien, yo tenía material como para regalarme, pero te falta un poquitito de guía. Oye, yo soy el maestro César Medina, y fui a su casa en César Medina. Tomó con tanta voluntad, desinterés, verdad, económico, nada, me preguntó, me enseñó, me pasó, todo lo que él quería pasarme, y después resultó ser que él estaba comenzando una orquesta típica, con su primo, con Aniceto Vera, y me contrató para hacer su canto. Y así comencé profesionalmente, era ya ahí. Y en fin, comenzamos a grabar los primeros discos, un disco que tenía cuatro canciones. ¿Alguna vez habrás pasado, habrás escuchado, que fue una difusión muy comentada de Iván Silva Acuña, donde pasó, recordando a Paraguay, pasó los cuatro temas, uno, canto a Encarnación, otra canción con Sergio Enrique Alcalde, otra canción con Rodríguez, y otro con Aniceto y César Medina, y hubo cuatro temas. Eso difundió Iván Silva Acuña, y eso me dio, por supuesto, un poco de espaldarazo, que yo necesitaba en ese momento. Jaupesa crecía, Jaupesa. Y en ese... Sí, ahí comencé, verdad. ¿Cuándo vos ingresaste en el conjunto folclórico municipal? Bueno, ahí comencé yo mis primeras actuaciones, después vine y entré en la municipalidad, en la dirección de tránsito. Ahí fue que en el 59 entré a la dirección de tránsito como funcionario, y yo, músico, por supuesto, se enteraron, y me ofrecieron un espacio, la municipalidad, para la dirección de tránsito. Habla del departamento de seguridad y tránsito, ameniza con sema en los órdenes, en radio nacional. 59, 69, 79, 89, 99, 2006, casi 46, 47, y ahí comencé. Ahí comenzó mi primer artista, fue el papi Galán. Fue... Este... A ver... ¿Pero el de verdad, José Magno Soler y su conjunto? El conjunto nocturnal de José Magno Soler. Bueno. Pero... Y plascula ese conjunto que tiene. A Shey Sheep plascula, pero lleno de entusiasmo, lleno de proyecto, alegría. Este... A mí me gustaba... Increíblemente me gustaba la música, pero la... Música folclórica. Sheep peiné. Sheep peiné. Folclore te peiné. A mí no me gustan las cosas esquizadas, esas cosas que... Hoy en día, por ejemplo, o ves que cambian de tono, y... Arreglo de Fulano del Tabla, o Cañila, Melodía, viene a entender, viejo pique, y viene a... Esas cosas yo no entiendo. Yo interpreto... Por eso que a mí me valió mucho esto... El consejo de Aniceto, Vera. Me decía, nunca salga de la melodía original del autor. Nunca salga. Porque el autor concibió una melodía. Hoy hiciste una poesía. Y le dedicaste a alguien. Y le diste forma y... Entonces, no queda bien que alguien venga, está tocado y se mete y cambie. Bueno, entonces yo hago, interpreto y grabo, tal y cual como lo consiguió su autor. Y eso me dio mucha... Muchas satisfacciones, digo yo. Porque en crítica, por ejemplo, siempre han resaltado eso, que yo nunca modifiqué, que yo siempre hago lo original. Y, en fin, a mí me gusta hacer eso. ¿Cuánto tiempo hiciste ese programa, José Manuel? ¿El Nacional? ¿Verdad? Sí. Y hice como TESAC. TESAC. Estuve en la edad de la edad. ¿En qué momento le conociste a Mauricio Cardoso Campos e integraste el conjunto de URIMA? Bueno, de ahí comencé, llamé Francisco Ortiz Méndez, era el director de cultura de la municipalidad. Se enteró de que yo era músico de la municipalidad y entonces me propuso trasladarla ahí a la dirección de cultura. Irme a la dirección de cultura ahí. Estuve como secretario de Moreno González, la dirección de cultura. Y, por supuesto, todos los eventos artísticos yo colaboraba con esas delegaciones artísticas y yo a los extranjeros. Y, en fin, y ahí integré el conjunto municipal. Casi por ocho años. Y viajé mucho. Viajé mucho. Viajé a Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador. En muchos países con el conjunto municipal. Después, este, estando yo con César Medina, un día aparece Cardoso Campo en el, en el panorama. Viene llegando de Argentina. En URI. Y quería formar un conjunto auténtico. un conjunto que represente a la orquesta de lo Mosqueira. A la orquesta de lo Mosqueira de Calapegua. Por supuesto, no guste ese instrumento electrónico. Nada de organo electrónico, ni nada. Todo tiene que ser arpa, violín, flauta, clarinete, bajo, chancho. Eso tenía que ser el instrumento. Me contó su plan. Me dijo, sé ni una señal, ni una lo vera, pero que hay potable la autenticidad. Y acá, Pepito Alvarenga, me contó de que había otro cantante que cantaba canciones tradicionales. Y en fin, o en tu casa, la grabación se gusta. Y dice, Pepito Alvarenga, el esposo de... Pepito Alvarenga, Pepito Alvarenga, Pepito Alvarenga, y le dije, no hay problema maestro. Y bueno, yo quiero crear contigo y vos vas a ser mi co-creador entonces en el conjunto Perurima. Te corrido, dice, co-creador, y comence con él la tarea de Perurima. Se fundó conmigo y murió conmigo. Prácticamente porque murió él y lentamente va agonizando también el conjunto. Y ahí integré, grabamos muchos discos, posiblemente yo soy el que más tengo en mi edad en grabaciones de las canciones de Carlos Soskampo. 72 canciones de él yo grabé. ¿Cuál es el primer material que ustedes grabaron con el conjunto Perurima? Y el disco luego se llama Perurima, la andrea paraguaya. Rojo, blanco y azul tenía así una guitarra y Perurima. Es el primer disco. Y señor, ¿recuerda en qué año más o menos fue eso? Eso fue en el 72. 70 años. Ayos 70 años. Y después, Mauricio comenzó a decirme, bueno, yo sé, a la Argentina me salió, le dije a, con la gente y un momento ya yo sé te iré y le dije Ay yo sé te iré y ya no le dije y ya no le dije y ya no y yo iba a venir. Y vine. Así, y vengo hacia el centro hacia el sur a la mano izquierda de la esquina a lo incómodo a lo incómodo a lo incómodo a lo incómodo y lo llegó a la heladera a lo llegó a la, no, ya entero lo, 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 lo que quería formar su conjunto, quería escribir y estaba con la defensa de la Guarania en ese momento también y me dijo todo esto yo quería hacer y ahora estoy haciendo escribirle mi libro Boda de Oro Memoria del Cusain después sacó dos tomos más escribió artículos en los diarios grabó todas sus canciones prácticamente con el conjunto Perú y más hizo siete LP estaba viajando voy a popa interno hermano volver a ya poseer yo fui en cierto modo me enorgullezco en haber sido su compañero porque pocas son las personas que comenzó con él y terminó con él la mayoría quedó con el camino o comenzó tarde yo comencé del vamos y después se integró Reinaldo José Mano esos viajes que ustedes hicieron esos grandes festivales algunos hiciste con el conjunto municipal y otros con el conjunto Perú y más bueno Mauricio fue nombrado después yo conseguí con el este intendente de aquel entonces que se lo nombre asesor folclórico de la municipalidad entonces se integró también a la Embarcada Artística y Mauricio se integró nomás y Mauricio era muy estimado Villa San María de Romero estaba en la municipalidad cuando era eso y nos estimulaba mucho y entonces actuábamos como la Embarcada Folclórica de la Municipalidad de Asunción pero encabezaba Cardoso una nombraría tenía donde nos llamaba nos abría la puerta esa vez el festival de Salta por ejemplo y ahí fue una invitación particular de la comisión para él al conjunto Perú y más de Cardoso y ahí nos fuimos como conjunto Perú y más fuimos a Salta fuimos a Coquín fuimos a Bernado Tuerto fuimos a Montero está rico está rico y en fin y son satisfacciones que en la vida uno gana así sin pensar yo era más joven pero era 30 años 28 años lleno de energía positiva no me encontraba pero a mí planta es un diario José Manuel estabas recordando recién de Reinaldo Sanabre a ver si recordás los compañeros que integraron y que pasaron por el conjunto Perú y más Mauricio eligió los mejores músicos para su conjunto ella fue Emiliano Torero a músico pero hoy compara y eligió los mejores músicos Rubio Gómez el famoso Rubio Gómez que no lo conocés uno de los mejores y lo que sos descendiente de músicos es uno de los mejores clarinetistas del Paraguay Aristiga Partiturado de ese es Rubio Gómez Clamines Flauta Carlos Oca Violines estaba Virgilio Centurio autor compositor intérprete Carahín de Balea Lorenzo Alorez bandoneón inicial César Medina después entró Rodolfo violines teníamos tres bueno después Ramón Ruiz Díaz de la orquesta sinfónica también uno de los mejores bajistas en el en el arpa estaba encerrado Gómez que va a estar en España bueno Bonifacio Romano y Bonifacio no ahí está pero ese completaba tres Bonifacio Virgilio y Lorenzo y decirme si no son uno de los mejores músicos recopilador Bonifacio Romano en fin el único y Rinaldo Sanales se integró después como cantante primero cantaba yo y este lo vera un tiempo lo breve y después se integró Rinaldo que dicho sea paso es una verdadera enciclopedia y memorioso él fue un compañero muy excelente como persona ¿cómo se recibía en esos festivales la presencia del conjunto del Olimar? a los en el Parcalaí por ejemplo cuando se convocaba la mayor cantidad de gente nos daban la entrada a la una las dos de gente bosquea urbina o la hiquebre ajanmape bosquea fina jacina esa levantaba después venía Juancán y esa entrada nuestra en 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 voy a voy a ser un poco ególatra también si comienza así que nosotros estábamos en primer nivel y la gente aplaudía nos apoyaba porque era un conjunto diferente éramos los numerosos y representábamos la tradición teníamos poncho camisa opopí sombrero pirí pañoleta pantalón negro instrumento no electrónico bueno y interpretábamos canciones muy conocidas que el pueblo cantaba ¿qué habla de asunto? ¿quién no conoce Paraguayalinda? ¿quién no conoce el regalo de amor? por ahí la gente en el bien bueno y don Mauricio estuvo 36 años en la Argentina muy poco conocido acá y mucha gente se emberezaba con conocerlo y ni hablar con él pero yo ahí esporádicamente venía acá él de Buenos Aires José Magno quiero preguntarte algo estuviste hablando de Iván Silva Acuña cuando vos te encontraste con Iván Silva Acuña ¿qué te dijo acerca de tu grabación? esa primera grabación que hiciste bueno yo yo este lo conocí a Iván Silva Acuña de esta forma escuché su programa que pasaba en todas partes de la América se escuchan yo fui a Colombia escuché en Colombia estuve en el Perú escuché en el Perú con Paraguayalinda Iván Silva que era famoso escuché y estaba como director de turismo cuando eso jugaba no un tal Gutiérrez un coronel Gutiérrez algo así él estaba y vine y le dije la vez pasada le escuché al señor Gutiérrez que Iván Silva Acuña estaba pidiendo aporte musical del Paraguay y yo le quiero mandar un disquito que yo tengo acá que acabo de grabar y un álbum de él ¿cómo? no yo lo voy a hacer llegar envuelvió mandó y una carta y eso sirvió para que nos conociéramos después cuando vino a conocer el Paraguay él en el en el comunero le dijo le dijo le dijo le dijo y quien de los músicos Paraguay es un amigo suyo yo tengo un amigo muy especial acá dice José Magno Soler ahí nos conocimos después la casa de Adolfo Monge ahí ya somos amigos y después otra vez cuando vino en el hotel del Paraguay también y después él parece que se apartó ya del ruido y ahí me vinculé de él ¿en qué año grabaste ese material? eso fue en el 59 con Marpa grabé con Guarania con Guarania y ese otro ese otro disco el de este Reliquias no Shakuré Curají grabé después un disco con Lovera donde se incluía todas las canciones épicas guerreras grabamos con Lovera Shakuré Curají con Marpa después grabé un disco mío con mi conjunto Reliquias y Folclores ¿en qué año fue eso? y eso fue en el 80 80 después grabé otro Reliquias y Folclores disco grande Reliquias y Folclores Volumen 2 y unos cuantos disquitos en Chile cuando él se esquilaba mucho grabar discos pequeños de cuatro temas y eso hubiera una partida de eso y tengo ahí en la exposición de bueno y después apareció Perúrima después grabé uno colaborando con ABC ABC del Folclores en disco grande Asunción con la orquesta de Florentín Jiménez y muchas cosas así a veces me va a dar la memoria chépe 70 años y tú te voy a esa misma la pina bueno y en fin somen así rápidamente ese es más o menos el inicio comienzo de mi arte José Manuel pero también tenés tu faceta creativa también las canciones que compusiste que compuse algunas canciones verdad algunas canciones pero resulta que tenés que saber una cosa ahí la que con razón que Emiliano era un creador nato porque ella pide ver su casa sin rumbo tiene ni huella ni huella ni huella soltero casado acompañado con un aperitivo o viajar del norte a sur de este a oeste que está en chica y coge mango y coge deja perejil entonces pura inspiración puro motivo porque el compositor el poeta necesita motivación poña enamorada ella curró forró a la 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 y yo por ejemplo encontré muy poco motivo di catila van de idea di catila pero viajico y coge trabajaba en la oficina medio día en la otra oficina después trabajaba de noche en el jardín y después ya hoy este día yo la se fue a tu y se lo se fue y se ha controlado y no pude y tenés que tenés que tener aventura para ser un buen poeta y ser un buen músico o hacerte de cuenta ya va y yo mantengo ya como yo y verso que era anécdota me tenio y el el mismo el mismo flores maestro flores decía al músico le llamaron se le preguntó por qué al músico se lo considera vago campana me dejó la ella y gracias la mitad cuñada es el cual así músico jaja músico a las campes es el concepto que se tiene del músico y flores decía que el verdadero músico no debe tener otra actividad que no sea la música porque es de profesión músico y debe vivir de eso debe componer debe escribir debe interpretar y vivir de su arte entonces es profesional músico lo mitad de costa albañil carpintero a músico y no se puede te embrutece el yunque el yunque el yunque el músico tiene que ser creativo y tiene que dedicarse a su música esa era mi guía exclusivamente él era músico o pagaba caña o pagaba la caña pura y ve ojo ha venido a un verbo arreglar la situación y posible la más 10 o ya posible ser posible de 10 o pico no 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 Gracias.